Breves del espectáculo. Mauricio Ochman se enfrenta a quienes lo señalan de haberle sido infiel a Islín Derbez. Hola, les comento que el actor Mauricio Ochman fue abordado por la prensa mientras se encontraba en el aeropuerto, donde fue cuestionado sobre su nueva novia Paulina Burrola. El noviazgo del famoso ha generado controversia en redes sociales y se ha especulado que el actor le daba like a las fotos de su nueva novia cuando todavía estaba casado con Islín Derbez. Al ser cuestionado al respecto, Mauricio Ochman dio una contundente respuesta y negó haberle sido infiel a la madre de su hija Kailani. Estas son sus palabras, bueno, para todo inventan y a todo le dan vuelo a la hilacha, pero digamos que fue mi estrategia porque la empecé a seguir en enero de este año. La conocí en enero de este año y la empecé a likear para hacerme notar, relató el protagonista de Ahí te encargo. El famoso aseguró que Islín Derbez ya sabe de su noviazgo y que está enterada de todo. Tenemos muy buena comunicación, dijo Mauricio Ochman, quien reafirmó que su hija Kailani y su nueva novia conviven desde hace tiempo. Todo está platicado, ya se conocen, ya conviven, ya cuando ustedes vienen, ya fue, declaró el actor. Aunque ha salido a la luz que el divorcio sigue en proceso y que ambos ya están viviendo su vida por separado, se sabe que llevan una relación muy cordial y de respeto. Los rumores sobre si Mauricio Ochman le fue infiel a la actriz provocaron muchas reacciones en redes sociales, donde algunos internautas señalaron que Islín Derbez ya se encontraría saliendo con otras personas. Algunos comentarios que circulan en las redes dicen, pues ella ya ha salido con varios y tampoco está divorciada. ¿Cuál es el problema con él? Si ella lo hace, nadie dice nada. Mencionan en referencia a que Islín Derbez ha sido relacionada con el fotógrafo Jess The Rocks, lo cual desmintió y recientemente también ha sido vinculada con Jonathan Coven. Él tiene derecho a hacer su vida, señalan. La novia de Mauricio Ochman es la modelo Paulina Burrola, quien es originaria de Sonora, estado al que representó como Miss Sonora en el 2011. Actualmente tiene 30 años, o sea, es 13 años menor que el intérprete de El Chema Venegas. Mauricio Ochman aseguró que decidieron dar a conocer su noviazgo públicamente porque ya era el momento. El famoso también declaró que fue lo que le enamoró de Paulina Burrola. Lo dijo así, todo, es una mujer muy inteligente, sensible, emocionalmente muy inteligente y bueno, su belleza interior y su belleza exterior, dijo el actor. Y bien, ¿crees que está mal que Mauricio Ochman tenga una nueva pareja? Escribe tu opinión en los comentarios. Y si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.